En el juicio de extinción de dominio, un testigo propuesto por el Ministerio Público declaró ante la jueza Rosa María López que tres fincas vinculadas a la ex vicepresidente Roxana Valdetti pasen a manos del Estado. En la continuación del debate oral y público de la instancia de extinción de dominio, en el cual el Ministerio Público busca trasladar a mano del Estado guatemalteco tres fincas vinculadas a la ex vicepresidenta de la República Roxana Valdetti, se logra establecer que el precio de estas propiedades asciende a 15 millones de quetzales. Si sobrepasa el rango del número 5 para arriba, se redondea hacia el número superior y si es menor de la cifra número 5, se redondea hacia el nivel inferior. De tal manera que el valor normal quedó en 15 millones 126 mil quetzales. Al debate oral y público se presentó a declarar Carlos Estuardo Moscoso Burgos. Según la investigación recibió un cheque por un millón 200 mil quetzales. Ese dinero se presume fue parte de los pagos para la compra y venta de las tres fincas que buscaba adquirir Roxana Valdetti para construir un edificio de apartamentos. Estas tres fincas que busca el Ministerio Público que pasen a mano del Estado guatemalteco están a la par de una propiedad que ya fue extinguida a la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, al establecerse que fue adquirida de forma ilegal a través de diferentes pagos de por medio de algunas empresas de cartón. El objetivo del Ministerio Público es que estas tres fincas valoradas en 15 millones pasen a mano del Estado guatemalteco a través de una resolución de un juzgado de extinción de dominio. Con imágenes de Gabriel Hernández, un reporte de Hugo Morales.